Tal vez no muy satisfactoriamente para algunos, ya les dejé la programación para las exposiciones finales, ¿sí las vieron? Son de acuerdo al orden que me pasó. Y pues ya quedaron ahí. No sé, ¿hay alguna duda con algo con lo respecto? Perfecto. Esta es la última clase que me toca darles, ya era hora de escuchar hablar, por eso. ¿Hay alguna duda, ningún comentario? No, perfecto. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces, hoy vamos a ver, les digo, porque tenemos temas nutridos, vamos a ver Corea, vamos a ver Corea y Japón. Corea la dejamos la última vez con la colonización japonesa, ¿se acuerdan? Los japoneses colonizaron Corea, de hecho aquí traigo una especie de breve historia de Corea, es lo que hemos visto, nada más para que quede claro. Japón entre China, Japón y los bárbaros, que es lo que precisamente hemos visto, lo que hemos visto en el semestre y en el anterior, los tres reinos, ¿se acuerdan? Paechiko y Uriu Silla, luego la unificación con Silla, hasta 935, la dinastía Corío, que fue lo que vimos el semestre pasado, y bien este semestre, la dinastía Chosón y la Corea colonial japonés. Entonces, el legado colonial, ¿qué les va? O sea, Corea bajo el dominio japonés, las causas van a ser el esponcimismo del colonial japonés, y prácticamente Corea precisamente por eso va a ser importante, porque es un lugar que debe dar recursos y importante para los japoneses. Va a haber ausencia auténtica de formación nacional coreana, lo que facilitó que también los japoneses pudieran dominar Corea, y bueno, la estratégica ubicación coreana. Esas son las razones por las cuales los japoneses fueron a Corea, y recuerden que mucho todo lo que es recursos, la expansión, la estratégica ubicación, etc. ¿Qué buscaban los japoneses? Conducir a Corea un proceso de modernización. Prácticamente van a llevar el Meiji a Corea, y eso es lo que vamos a estar viendo, que vimos, que estábamos hablando de que por eso los coreanos son tan parecidos a los japoneses. Va a haber un respeto a la ideología confucianista, de hermano mayor-menor. O sea, esta idea de que Corea va a ser algo así como el hermano menor, los japoneses van a ser hermano mayor. Mucho de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿te acuerdas de la idea de la esfera de coprosperidad? Que los japoneses van a llevar a toda Asia, y seguir el designio divino, que pues eso era lo importante. Lo van a convertir en un territorio gaichi, se van a exhalar a Japón el 16 de agosto de 1910. Hasta ahí es lo que habíamos visto, ¿no? Las dos invasiones japonesas, la de Hideyoshi, la nueva, la que se da precisamente en el siglo XX, que es la que va a ser triunfante. Y bueno, ¿cómo va a ser Japón en Corea? Pues Japón en Corea va a ser de la siguiente manera. Es una fuente de materias primas que buscaban mucho, recuerden, se acuerdan a Ross, pero también explotación de minas. Entonces, Japón va a haber una transformación hipótesis, precisamente va a ser colonia, de 1910 a 1945. Estos 35 años, propiamente los coreanos se van a transformar en una nación japonesa. Se va a dar la prohibición del idioma coreano en las escuelas, se va a dar la represión a los movimientos antijaponeses, se va a imponer nombres japoneses a los coreanos, va a haber robo de tesoros nacionales, y obviamente va a haber aliados coreanos en todo este proceso, a lo cual les van a dar prohibiciones muy accesibles para los japoneses. Este es un resumen de cómo fue la colonización Japón en Corea, que si se fijan fue una colonización que tenía sus intereses, pero también es una colonización que tuvo una transformación importante en Corea. Yo creo que se los comentaba, y si no aquí lo hago, digo, si no es precisamente por Japón, Corea actualmente sería muy distinto. O sea, mucho de su proceso de industrialización, avance económico, incluso precisamente me refiero a la expansión de los actuales coreanos en varias partes del mundo, se debe precisamente a la experiencia que los japoneses llevaron a Corea. Y bueno, ahí es precisamente donde vienen los problemas. Una vez que termina el legado colonial, pues va a haber aquí varias cosas. Primero, prácticamente los coreanos nada tuvieron que ver en la liberación, porque como ustedes saben y como lo hemos visto, pues más bien fue la derrota japonesa y el hecho precisamente de que los japoneses perdieron. A los prácticamente segundos que cayó una bomba en Hiroshima ya los japoneses, digo, ya los japoneses estaban yendo y los rusos estaban avanzando sobre Corea, así que eso nos habla de esto. Hay un legado colonial de rechazo y aceptación. Por una parte hay algunos que aceptan que Japón fue importante para Corea. Por otros, obviamente, hay un rechazo por la represión que hubo, como muchos otros países lo hemos hablado. Hay una industrialización y movilización de la población y la urbanización. Eso creo que es lo más importante que va a tener Corea para este momento. Hay una movilización importante de población y una urbanización. O sea, Corea va a pasar de ser un país dedicado a lo rural, un país con áreas urbanas. Es el fin de la guerra con el fin del imperialismo japonés. O sea, esas dos cosas terminan con los japoneses ahí y ahora de ahí en adelante van a tener una división. Ahora, y esto es lo interesante, como yo les decía, apenas prácticamente los japoneses son derrotados. El 9 de agosto, fíjense, ¿cuándo fue la bomba atómica? ¿El 6? ¿El 5? O sea, unos días después ya los rusos estaban prácticamente avanzando sobre... ¿Cómo te he buscado mi agua? ...sobre Corea. Y esto precisamente mucho tenía que ver la declaración de Potsdam. La declaración de Potsdam, ¿se acuerdan habíamos hablado de ella? Es este acuerdo que se llegó de las portuguesas europeas para qué hacer con Japón. Entre ellos, qué hacer con los territorios que estaban ocupados. En el caso coreano va a haber prácticamente desde ahí ya una idea de qué hacer, que es dividir o en conjunto la Estados Unidos y la URSS administrar Corea. Y bueno, esto va a llevar a que el 15 de agosto se dé la ocupación terrestre de la URSS y naval de Estados Unidos. Corea va a ser un país que, si se fijan, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, va a ser estratégico para estas naciones. Es obvio, para los Estados Unidos era un puente para Japón y eso precisamente le importaba porque Japón era un socio al cual querían seguir sosteniendo. Para los rusos también, y por eso su avance por el norte va a ser de esa manera. Entonces, mientras en el norte los rusos avanzan por tierra, en el sur avanzan por mar los norteamericanos. Lo cual nos lleva a que la importancia de Corea sobre todo va a ser relevante, porque apenas termina la guerra, es el primer territorio al cual van a querer ocupar. Hay que entender esto, Corea va a ser una especie de experimento de la Guerra Fría o el primer experimento de la Guerra Fría que vamos a ver en este momento. Bueno, aquí vemos la rendición japonesa, ya las fotos que conocemos, de la Corazado de Missouri, de Hito con MacArthur, y bueno, ahí termina la Guerra Fría. Dice Leon Manriquez en su historia mínima de Corea. Dice, antes que Corea pudiera recuperar la categoría de Estado independiente, los intereses de los grandes potencias y la división entre grupos políticos coreanos obstruyeron esa posibilidad. Así la península coreana habría de convertirse en uno de los primeros y más relevantes escenarios del conflicto bipolar, conocido históricamente como Guerra Fría. Una cosa que hay que entender es eso, la división de Corea es producto de la Guerra Fría. Eso creo que siempre se los he dejado claro. Y aquí que ya estamos hablando de la Guerra Fría, eso va a quedar claro. No es que Corea quisiera dividirse, es que la van a dividir, la van a fragmentar. Aunque había una división entre norte y sur, como puede existir en muchos lugares, era una división hasta cierto punto cultural, pero no política. Y la división política que se va a crear en este momento es producto de la Guerra Fría. Y eso precisamente tenemos que entenderlo. Entonces ya aquí es donde vemos que los países empiezan a entrar en el conflicto de la Guerra Fría, como va a ser precisamente en este caso Corea. Y Corea va a ser el caso en el que Estados Unidos y Rusia van a determinar cómo de ahí en adelante se van a tratar. Va a ser el conflicto entre ambos. Lo que pasa en Corea es como su primer acercamiento a cómo va a ser la Guerra Fría en todo el resto de lo que va a durar. Va a durar mucho tiempo porque como ya creo que saben, la Guerra Fría es este conflicto entre Estados Unidos y Rusia donde no hay un ataque directo, pero va a haber precisamente también un ataque entre aquellos que consideran sus aliados y los puntos estratégicos a los cuales quieren llegar. Y de ahí lo importante de Corea. Corea va a ser muy importante por eso. Corea y la Guerra Fría. Desde el 12 de agosto de 1945 se va a dividir el país en dos áreas de influencia a partir del paralelo 38. Prácticamente los coreanos van a quedar bajo la división de los norteamericanos y los rusos. Ellos el 12 de agosto van a llegar y precisamente para no meterse en problemas van a dividir literalmente el país poniendo un mapa en la mesa y diciendo, bueno, el paralelo 38 de aquí para arriba de Rusia y de aquí para abajo es de Estados Unidos. Va a haber una frontera armada, una frontera armada que todavía se sostiene actualmente. Así de relevante y contemporáneo es esto. Y bueno, el objetivo de la Comisión de Estados Unidos será crear un gobierno provisional. La idea de que se dividan al país no era que se quedaran con él. Era precisamente crear gobiernos provisionales para que después pudieran retirarse. Y hasta cierto punto va a ser algo que sí va a funcionar, pero en general va a ser un fracaso. Si en agosto de 1947 se da por fracasar la posibilidad de crear un solo gobierno por las diferencias entre ambas Coreas. Todavía, si se fijan, estuvieron dos años tentados a que se diera un solo gobierno. Pero el conflicto entre Estados Unidos y Rusia se va a volver tan tenso. Y sobre todo porque después del año de que se lanza la bomba atómica, se llega precisamente a la conclusión de que no quieren precisamente un acuerdo en común. Y pues esto es lo que va a provocar precisamente la división de las dos Coreas. Entonces, ya para el 47 se dieron cuenta y por la tensión que había entre Estados Unidos y Rusia, que esta división no se iba a lograr. Y aquí es donde vemos precisamente la división del paralelo 38. Entre Corea del Norte, con su capital en Pyongyang, y Corea del Sur, con su capital en Segunda. Y aquí vemos, de hecho, una imagen del paralelo 38. Literalmente. Dice, tú estás cruzando de aquí en adelante el paralelo 38. Si vas para el norte, eres de Corea del Norte. Si vas para el sur, eres del sur. Bueno, y empecemos con cómo le va a ir a las dos Coreas ya divididas. Empecemos con Corea del Sur. Estados Unidos y el gobierno militar de ocupación. Sí, va a ser. Estados Unidos va a tener un gobierno militar y de ocupación. De hecho, va a estar MacArthur en el principio. Eso va a ser importante. Estados Unidos va a hacer con Corea del Sur lo que vacían con todos los países de la posguerra. Tratar de que se establecieran gobiernos a los que ellos pudieran, pues hasta cierto punto, manipular, pero que también fueran independientes porque no les convenía también tener colonias. Estados Unidos no buscaba colonizar. Estados Unidos lo que buscaba era crear mercados y socios y eso es importante para ellos. Si por ahí pensaban que a Estados Unidos le importaba quedarse con Corea del Sur, pues nada más en el sentido del control económico posiblemente o de buenas relaciones, pero no más allá de eso. Se va a reemplazar laburo. Mande. ¿Cómo buscar un socio? Sí. ¿Preguntas? Sí, lo que usted comentaba, no conquistar, o sea, tal cual, pero sí buscar alguna especie de socio político en que confiar, pero que él solo pudiera desarrollarse. Sí, y sobre todo también que a futuro le fuera suficientemente también cercano como para entrar a relaciones comerciales y económicas, pero buscar un control político no, Estados Unidos no lo buscaba. Nunca lo buscó en los otros países, pero bueno, también porque no le era conveniente, no porque fueran unas blancas palomitas. Y bueno, eso por una parte. En algunas palabras, quería un aliado en el Pacífico. Sí, quería un aliado, así como lo estaba buscando en Japón y así como lo estaba buscando también en otras partes, eso es lo que buscaba. Y Corea del Sur va a ser estratégico porque van a ser el primer país que van a pensar que eso es posible, sobre todo porque, por ejemplo, aquí la ocupación va a ser similar a la de Japón, pero la de Japón todavía era más sencilla porque todo el país estaba derrotado. Aquí tienen el latente problema de que Corea del Norte está con los rusos y ahí si no saben qué va a pasar. Entonces, sí hay un problema ahí sustancial. Y por eso, a partir de este momento, creo que ya nos estamos dando cuenta por qué Corea del Sur va a ser tan distinto. ¿Por qué Corea del Sur va a ser doramas, películas, música y Corea del Norte? No, eso no. Porque Corea del Sur prácticamente va a estar mimetizado abajo, primero con los japoneses y luego ahora con los norteamericanos. Y en ambos casos, Corea del Sur entonces se va a convertir desde ya tiempo atrás en una sociedad que estaba encaminada al capitalismo. Gracias a ese choque cultural que tuvo por estas dos influencias. Exacto, gracias por eso. Y aquí se va a acentuar todavía más, sobre todo por la ocupación norteamericana. Y bueno, entonces, continuamos. Se van a organizar elecciones, en este caso, bueno, perdón, lo anterior. Se reemplazó la burocracia japonesa con la coreana y norteamericana. La burocracia japonesa, que era la que tenía el control del país, ahora la van a sustituir por la coreana y norteamericana. De hecho, la comunicación de norteamericanos en este momento va a ser muy frecuente, sobre todo para asesorar al país, para que pudieran convertirse en un país independiente y demás. Se van a organizar elecciones avaladas por la ONU y en mayo del 48 ganando Sigmund Rhee del Partido Democrático de Corea. Sigmund Rhee es un personaje que él estuvo precisamente adherido a la reconstrucción de Corea y era un personaje coreano que, digamos, pasó mucho de su tiempo en Estados Unidos. Entonces, es alguien que los Estados Unidos podían confiar porque prácticamente conocía el, digamos, el sistema norteamericano de elección y todo lo que implica. No sé hasta qué punto era su títere, pero sí era el tipo de confianza que tenía en Corea del Sur como para gobernarlo, ¿no? O sea, era, digamos, el presidente que los coreanos sabían. Bueno, esto es el que necesitamos porque sabemos que nos va a hacer caso. Sabemos que nos va, sí, hasta cierto punto obedecer. Pero va a haber un problema con Sigmund Rhee que ya estaba muy viejo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una foto de MacArthur con Sigmund Rhee. Entonces, no sé si lo ven. Ya estaba como en sus 60, 70 años. Y entonces, pues eso va a ser mientras esté ahí y eso va a crear problemas a futuro. A veces se piensa que Corea del Sur es un país que estuvo, digamos, siempre bajo el control o dominio de Estados Unidos políticamente, pero no. O sea, los gobernantes que vinieron también fueron muy corruptos. Algunos estuvieron hasta 30 años en el poder. Y esto es precisamente porque nunca supieron encontrar como que un líder político que fuera lo suficientemente democrático. Incluso todavía hoy en día tienen algunos problemas con eso. Aún así se organizaron elecciones y quedó Sigmund Rhee. Alguien que era totalmente de confianza a Estados Unidos se adherió al sistema. Esto va a hacer que gane Sigmund Rhee y se organicen elecciones. Y el 15 de agosto de 1948 se va a establecer la República de Corea, que es como se le va a llamar a Corea del Sur en ese momento. Y por lo pronto en Estados Unidos, a partir del 48, cuando ya vieron que había un presidente, que había elecciones y que todo estaba funcionando, entonces se van. La ocupación prácticamente para ellos se termina ahí, o por lo menos escalonadamente van a dejar muy pocos efectivos y se retiran. Eso va a ser importante para lo que vamos a hablar ahorita. Y eso es lo que pasaba en Corea del Sur. Mientras tanto en el norte no hubo un gobierno formal de ocupación soviético. Porque recuerden que los soviéticos no usaban gobiernos de ocupación. Lo que hacían ellos era establecer un partido comunista y un líder de un partido comunista que fuera brazo de un gobierno provisional. Entonces aquí no va a haber un gobierno provisional, no va a haber un partido comunista, porque así los rusos se habían hecho de poder en Rusia y en todas partes. Recuerden que la idea sobre todo de control soviético, es algo que incluso van a heredar, por ejemplo, a México con el PRI, es que lo más importante era establecer un partido fuerte que fuera determinando los gobiernos locales y nacionales. Y de esa manera precisamente perpetuar el poder. Digo el PRI porque era el PRI, ¿no? En tiempos del PRI, un partido que gobernaba e imponía presidentes, gobernadores y demás. Ese modelo precisamente de un partido único gobernando lo van a tratar de llevar también a Corea. Entonces se va a crear un partido comunista, coreano, como brazo de un gobierno operador de Rusia. Y pues ahí es donde vamos a ver que eso les va a funcionar como les funcionaba en otras partes. Va a haber purga de colaboracionistas y latifundistas. Una cosa que sí se menciona es que en el norte sí van a ser mucho más represivos y drásticos contra aquellos que estuvieron con los japoneses. Entonces los que colaboraron con Japón o tenían grandes extensiones de tierra y todo bajo la ideología comunista, pues van a ser ejecutados o encarcelados o reprimidos de muchas maneras. Esto nos va a llevar que, si se fijan, ya desde ese momento Corea del Norte también se estaba perfilando a ser muy Corea del Norte. O sea, un país totalmente encaminado al militarismo. Se van a organizar elecciones en agosto del 48, también en ese año. Y el 9 de septiembre se va a instituir lo que se conoce como la República Democrática de Corea, que es como se le va a llamar a Corea del Norte, bajo el rasgo de Kim Il-sung. La diferencia de Kim Il-sung con nuestro amigo que veíamos ahorita es que apenas tenía 36 años. Lo importante de Kim Il-sung, aparte de eso, es que también fue miembro de la resistencia contra la ocupación japonesa. Y eso le va a permitir precisamente también tener toda la confianza de los comunistas. Entonces era alguien militar, pero también era alguien joven. Esto de joven, ¿qué tiene que ver? Que entonces como buen gobernador militar y joven se va a perpetuar en el poder. Bueno, pues ustedes saben, Corea nada más ha tenido, Corea del Norte ha tenido tres presidentes y este es su primer presidente. Y eso que ustedes conocen al tercero, ¿no? O sea, que ha sido el papá de él que está ahorita y este es el abuelo del que está ahorita. Mande, alguien quería opinar ayer. Profe, Kim Il-sung también era abogado, ¿verdad? O me equivoco. Fíjate que no. Saqué la lectura porque vi una pequeña biografía, déjamela pongo. A ver. A ver, 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 a ver. Kim Il-sung solo ha tenido tres presidentes. ¿Corea del Norte solamente ha tenido tres presidentes? Sí, es pregunta. Sí, Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Y se acabó. Ya. No, es todo. El que está ahorita es el nieto de este personaje. El que está ahorita es hijo del que fue anterior presidente a él. Y ya. Hacen todos los presidentes, ¿no? Qué sencillo. Sí. A ver, aquí tengo les dejo una pequeña biografía de él. Kim Il-sung en el norte, Sigmund Ríe en el sur, que es lo que estamos hablando, la, 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 la. Aquí lo vemos. Dice, Kim Il-sung tenía 36 años cuando se fundó la República Democrática de Corea en 48. Desde entonces consolidó su poder y logró robusto hacer las ambiciones reformadas iniciadas un par de años antes. No, pero en esta biografía es más bien una anterior. Porque sí nos dice más o menos cómo fue. Bueno, por ahí se lo digo, pero no, es que no estoy seguro si era, era, era abogado, por lo que me preguntaste ahorita. Yo estoy con que más bien era militar, ¿no? Y eso fue lo que le valió también la posición. Tal vez me había confundido. Sí. Espérame, 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 porque creo que sí tengo por aquí la biografía. Hay una pequeña biografía que viene de... Sí, pues prácticamente se menciona que era un militar, tenía 36 años, como lo puse aquí. Dice, consolidó su poder, logró robustecer las ambiciones reformas iniciadas un par de años antes. Logró vigorizar los mecanismos de economía centralizada y fortalecer el ejército popular. Sí, esa es la diferencia. Y fíjense, Sigmund Rhee tenía 73 años. Esa es una de las cosas que... A lo mejor te debo el otro, pero pues ahí tenemos las edades. Lo único que yo sé, les digo, es que sí, Kim Il-sung estuvo con la resistencia contra Japón, ¿no? Y dice, con el apoyo de la Unión Soviética, o bueno, lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, entonces, Kim Il-sung, eso es lo más importante. Entonces, el hecho de que era joven, les digo, radica y la importancia en que entonces va a ser un gobernador mucho más duradero. Sí, de hecho, va a estar ahí hasta que muere, ¿no? Y por eso les digo, por eso Corea del Norte ha tenido tres presidentes. Y este presidente, de hecho, se le va a llamar así como presidente perpetuo, porque todavía sigue pensando que, a pesar de que murió, pues sigue siendo el presidente. Pero pues, la ideología húchica es como se le conoce. De hecho, el título oficial que tiene es presidente eterno de la nación. Presidente eterno, sí, o sea, él va a seguir siendo presidente, a pesar de que nosotros ya no estemos en esta tierra. Vamos para que sea lo mismo. Y bueno, ya para finalizar, su hijo Kim Jong-un, que también ya murió, como el padre es presidente eterno, a él es el comandante supremo eterno. Kim Jong-il. No, el... El actual es Kim Jong-un. Ah, bueno, sí, disculpe. No, es comprensible, los tres son casi iguales. Bueno, ah, de hecho, miren, aquí se puso una biografía de Kim Jong-il. Fue miembro de la resistencia y peleó contra japonesas en China. Los autodidéticos vieron a Kim una opción viable para resguardar su área de influencia con un gobierno amigable. Sin embargo, las aspiraciones de Kim vienen caminadas a extender su influencia por toda la península. Y él fortaleció el ejército popular coreano. De hecho, esto es una de las cosas que vamos a ver. La Corea estaba dividida. Entonces, si se fijan, en el 48 se establecen los respectivos países, en el norte y en el sur. Pero es desde el norte donde van a venir las intenciones de unirse. Porque va a pasar en el norte lo que pasó con el sur. También los rusos se van a ir. El problema es que Kim Il-sung había aprendido de los rusos cosas no muy positivas. Como precisamente un militarismo en la isla, reprimir todas las fuentes alternas de poder. Y pues ya se imaginarán lo que precisamente es. Y esto va a iniciar la guerra. La guerra, si se fijan, va a iniciar más por motivo del norte que por motivo del sur. ¿Cómo va a iniciar? Bueno, primero, los problemas entre Estados Unidos y la URSS en todas las diferencias entre ambas Coreas. Ya ellos tenían problemas. Y los problemas que van a tener Estados Unidos y la URSS los van a apropiar, como mucho de lo que pasaba en la Guerra Fría. Ambos países permitieron que Corea aplicara un margen de represión al interior, lo que llevaba a diferencias reconciliables. Ambos. Ambos eran países que reprimieron sobre todo aquello que pudiera permitir que se unieran. Además, habían vuelto unos 14 mil combatientes entre el 48 y el 50 que habían peleado la Revolución China. Porque se acuerdan que en esos mismos años estaba la Revolución China con Mao. Y muchos coreanos fueron a combatir que eran comunistas a favor del comunismo de la República Popular. Entonces, una vez que regresan, Kim Jong-un va a permitir que precisamente se pueda apreciar la capacidad de volver a unir a Corea. Además de que ambas Coreas tenían ánimo velicoso, pero el norte va a iniciar la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué el norte va a iniciar la guerra? Entre todas las razones que se mencionan es, ahí va, los factores que llevan al norte a iniciar la guerra. La no posición de la guerra por parte de Stalin, y aunque suene como muy extraño. Sí, Stalin no decía ni sí, sí, no, pero como no dijo que sí, sí, no, pues entonces los coreanos dijeron. La verdad, Stalin, recuerden que a veces le importaba más consolidar su poder al interior. Si podía inferir hacia afuera lo hacía, pero casi siempre de forma oculta. Y entonces Stalin también va a ver de que, bueno, yo no estoy diciendo que no haga la guerra, pero tampoco estoy diciendo que sí. Entonces, bueno, ahí se los va a dejar. Lo otro es el triunfo de la Revolución China. Los coreanos del norte confiaron tanto en lo que había pasado en China que dijeron, pues aquí también podemos convertir a Corea, a toda Corea, en una Corea comunista. A eso también le agregamos el retiro de las tropas norteamericanas de Corea del Sur. Les había dicho, ellos se fueron en el 48 cuando dijeron, pues todo está bien, nos vamos. Además, los coreanos del norte sentían que tenían supremacía en el armamento, tanto por lo que la URSS les había conferido como por lo que también tenían con China. Y la confianza en las armas nucleares de la URSS. Como ya les había dicho, hay que recordar que ya para estos años la URSS tenía armas nucleares y por eso le duró muy poco el gusto a Estados Unidos teniendo el control y el dominio de las armas nucleares, porque los rusos los van a secar un año después. Y además la supuesta oposición del sur contra el norte, según Kim Il-sung, había una posición por parte precisamente de los coreanos del sur para que precisamente pudiera haber una unión. O más bien, había una oposición de los coreanos del sur contra el norte y eso va a llevar precisamente a Kim Il-sung a decir, bueno, pues entonces hay que atacar. Entonces, si se fijan las razones por las que la guerra se desató, es como que el exceso de confianza y la idea de que podía volverse a unificar Corea. Porque hasta ese momento estaba dividida, pero pues los coreanos estaban convencidos de que se podía unificar. Ahora, estaba dividida por culpa de Estados Unidos y la URSS, no porque ellos quisieran, lo cual también llevaba precisamente a que esto fuera así. Y pues esto desata la guerra. La guerra se va a dar como que en cuatro etapas. Etapa 1, el 25 de junio del 50, las tropas avanzaron al paralelo 38. Si se fijan, casi casi desde el inicio, los coreanos del norte van a ocupar casi el 95 por ciento de la isla, excepto Puzán, que es el único territorio que nunca cayó en manos de los comunistas. Y en esa etapa prácticamente tenían todo a su favor. Una etapa que va a estar ahí hasta que regresan los Estados Unidos. Estados Unidos regresó al conflicto y regresó MacArthur, como lo vemos aquí en esta imagen, porque pues se dieron cuenta que precisamente no podían dejar que Corea cayera en manos de los comunistas. Entonces regresaron y precisamente van a entablar una guerra contra los coreanos del norte, a los cuales los van a hacer retroceder. El ataque norcoreano fue contundente en pocas semanas, tomaron casi el 95 por ciento del territorio, como lo vemos aquí, en esta primera etapa. Pero MacArthur regresó a la batalla y revirtió el resultado, como lo vemos en el segundo mapa. Entonces, mapa uno, los coreanos del norte atacan Corea del Sur y se quedan casi con todo menos Puzán. Mapa dos, los Estados Unidos regresan y repliegan a los coreanos del norte hasta más allá del paralelo 38, incluso más allá del paralelo 38. Parte tres, en 1951 China y en menor medida la URSA apoyan al norte. Paso tres, los chinos y los rusos desde acá, no sé si fijan la línea, apoyan a los coreanos del norte y repliegan un poco más del paralelo 38 hacia el sur, a los coreanos del sur y a Estados Unidos. Y fase tres, la guerra se va a estancar por dos años hasta el 53 que terminaron las hostilidades, que va a ser en esta parte. Si ya después de dos años, cuando se dieron que no avanzaban y retrocedían, como al principio de la guerra, entonces es que van a tratar de establecer acuerdos. El 27 de junio del 53 y sin la participación de Corea del Sur, Corea del Norte y China firman un armisticio que aún mantienen estado técnico de guerra las dos Coreas. Apenas hasta hace algunos años, como ustedes saben, se empezaron a acercar y supuestamente han firmado una paz, pero pues muchos no están de acuerdo en que eso sea una paz, sobre todo porque no se retiran las tropas de la frontera. Se restableció el paralelo 38, porque si se fijan en la guerra, como que se fue un poquito más hacia abajo. Se va a restablecer el paralelo 38 como división. Resultados, se van a dejar hogares y economías destruidas, familias separadas y una latente reanudación del conflicto. Se estiman pérdidas humanas de hasta dos millones de coreanos muertos, 30 mil norteamericanos y 900 mil chinos. Sí, fue una guerra muy sangrienta, pues a lo que se crea. Y una de las cosas que creo que es más interesante de la guerra de Corea es que va a ser también la primera experiencia que van a tener los norteamericanos para entender que cuando se ocupan un lugar no pueden dejarlo del todo. No sé si se dan cuenta. Estados Unidos a partir de aquí va a aprender que la ocupación militar es algo importante para ellos. Y a diferencia precisamente de lo que aprendieron aquí, pues tienen que tener una ocupación mucho más firme. Y entonces por eso creo que una de las cosas que les dejó a Estados Unidos es hay que ocupar los territorios, pero no soltarlos, soltarlo al pendiente de ellos porque esto puede ocurrir. Al final no se resolvió el conflicto. Digo, no sé cómo lo vean actualmente, pero pues el conflicto no se ha resuelto. A partir de ahí Corea ha sido distinta. O sea, Corea del Sur se ha convertido en una Corea que por el abrigo norteamericano se ha convertido en una potencia económica. Sobre todo creo que lo más importante de Corea del Sur es que creció a la par también de la ocupación japonesa que es la que ahorita vamos a hablar. Y eso le permitió precisamente a Corea del Sur y a Japón entonces ser países que vislumbraron el mundo económico. Yo creo que sobre todo más recientemente Corea del Sur y es más por lo que dejó de hacer Japón que por lo que hicieron ellos. Japón sobre todo después de lo de Fukushima en el 2011 como que ha ido a la baja en su capacidad económica y de otro tipo. Y si se fijan como que ese lugar lo ha tomado Corea del Sur. Si por ahí piensan, bueno, ¿por qué Corea del Sur ha sobresalido tanto? Creo que porque Japón se ha tenido un estancamiento político, social como económico y los coreanos han logrado también expandir su mercado industrial, su mercado en automóviles, en tecnología y en cultura popular, música, en televisión. Eso también cuenta. Y eso ha hecho que Corea del Sur sea un país con manufacturas que cada vez se cotizan más y con un poder económico. Eso no quiere decir que políticamente ha estado exento. Como yo les decía, han tenido problemas de corrupción y han tenido problemas también de presidentes que no se han querido ir. No son los únicos que han tenido dictadores. Pero por lo menos sí han logrado, por ser un país más cercano a Occidente, organizar elecciones y tener un sistema democrático por lo menos más visible. Si no es que perfecto, porque eso no creo que existe. Por su parte, Corea del Norte ha sido esto. Corea del Norte han sido tres presidentes que precisamente por el miedo a lo que ocurrió con la guerra de Corea, cada vez se han aislado más. Cada vez precisamente sabemos qué pasa. Después de que cae la Unión Soviética, uno pensaría que Corea del Norte posiblemente cedería ante la presión de Corea del Sur, pero eso no ha ocurrido. Sí, y Corea del Norte se han convertido en un país pues aislado, misterioso. Muchos consideran peligroso porque sostiene un ejército muy grande. Muchos dicen que también hay mucha mala imagen por parte del occidente hacia Corea del Norte. Y pues eso en general es lo que ha sido Corea del Norte. Se han nombrado muchas exageraciones en parte de lo que han hecho sus líderes. Estos tres líderes que vemos. Aquí vemos al abuelo, al hijo y al nieto y al actual presidente, del cual incluso hace algunos meses se rumoraba que estaba muerto. No sé si se acuerdan. Y que precisamente pues... Y lo que precisamente lleva a esto. Mande, ¿qué pasó? No, que sí me acordaba de eso, de los rumores de que presuntamente estaba enfermo y que probablemente iba a morir y que le iba a suceder a su hermana. Que estaba en coma y no sé qué. Es tanto lo... ¿El secretismo? Sí, el secretismo que hay alrededor de Corea del Norte que pues no sabemos exactamente qué ha pasado. Y pues esa ha sido la realidad de las dos Coreas hasta el momento. Hasta el día de hoy siguen divididas. Parece que ha habido acuerdos. Acuerdos que curiosamente se han dado más por el crecimiento y lo que los asiáticos ven como un peligro que veían con Donald Trump. Vamos a ver cómo reaccionan ahora con esta administración de quien supuestamente va a ser el presidente de Estados Unidos, que es Biden. Creo que eso va a cambiar mucho el panorama de esta región. Pero falta por ver. Para las dos Coreas, tanto para el sur como para el norte, en cuanto a la reacción se refiere. Tal vez haya más hostilidades. Profe. No lo sé. Mándeme. Quería preguntarle eso. ¿Usted cree que Biden cree más hostilidades? Porque yo pienso que sí. Yo creo que puede generar más hostilidades, sobre todo porque, ¿cómo explicarlo? Porque los coreanos del sur se van a ver ampliamente apoyados por él y los coreanos del norte amenazados. En cambio, los coreanos del norte y sur con Trump se veían así como que unidos porque ambos no soportaban al sujeto. Pero, pues, ¿quién sabe? ¿Qué no crees? Creo que Corea del Norte tiene a China literalmente en su hombro. O sea, sí. No sé. Es que eso es lo otro. Eso es lo otro. Yo tengo la idea de que ambas coreanos van a morir y va a salir una tercera coreana. Así como que... Ah, perdón, Juan. Yo creo que China ya no está apoyando tanto a Corea. Creo que ya está negando su carbón porque creo que dicen que ya es radiativo o ya no les conviene hacer negocios con ellos. Así que no estaría tan seguro. Sí, yo tampoco estaría tan seguro de que los chinos den la cara por Corea del Norte. Es algo que... Si se fijan, este tema es tan tan reciente que por eso ya está a la deriva. O sea, ya esto ya no es historia. Esto es actualidad. Y estos son problemas actuales que ya tendríamos que pensar cómo van a ocurrir. Por eso ya el curso de Corea se acaba hoy, porque esto ya es lo que vaya a pasar mañana. Hasta ahorita es lo que les he mencionado que ha pasado con Corea. Una Corea dividida por la Guerra Fría. Una Corea influenciada en el norte por un sistema soviético y socialista que ya no existe. Una Corea del Sur que se ha convertido y ha superado sus expectativas como una economía capitalista. Pero falta ver qué pasa. Digo, porque yo tampoco me creía las imágenes de Kim Jong-un con el presidente de Corea del Sur y dándose la mano y atravesando el paralelo 38. Y no sé si vieron, uno se iba para un lado, el otro se iba para el otro. Así como que sí, ya somos amigos, pero pues no sé hasta qué punto eso sea realidad. Fíjense que la otra vez yo veía por ahí un artículo. Y ese artículo me llamó la atención. Y ya creo que con esto termino Corea para borrar de Japón. Oiga, porque si no, ya no vamos a acabar. Donde decía que si a alguien le convenía que Corea no se uniera, era Corea del Sur. Y tú dices, ah, canico, ¿por qué? Porque dice Corea. Si Corea del Norte entra en crisis y esa crisis destruye precisamente el sistema, el estado coreano del norte. Entonces lo único que va a haber es refugiados huyendo de Corea del Norte al sur. Y eso no le conviene obviamente a Corea del Sur. Entonces el artículo decía que Corea del Sur secretamente ha apoyado que Corea del Norte sigue existiendo. Y pues, pues tiene sentido. Lo vi en un artículo de la BBC hace tiempo. No sé si les parezca que tenga sentido eso. Sería un crimen de corrupción más grande del siglo. Pero como que tiene sentido, ¿no? Porque imagínate, lo que tiene sentido es eso. Si Corea del Norte entra en crisis y esa crisis, obviamente como toda guerra civil destruye el estado coreano del norte, entonces va a haber refugiados. Porque ciertos refugiados, como pasó en Siria, como están pasando en muchas partes donde hay una crisis de estado. Entonces los coreanos del norte van a ir. ¿A dónde van a ir? A Corea del Sur. Y pues eso obviamente no le va a convenir a Corea del Sur. Por eso dice el artículo. Si a alguien le interesa que Corea del Norte siga existiendo, es a Corea del Sur. Pero fin. Son especulaciones. Sí, dime. Hace tiempo estoy leyendo de un conquistador alemán que vivió en el lado comunista y que vivió toda la reunificación de Alemán en la caída del muro, la reunificación de las dos alemanas. Y dijo que no es posible que las dos Coreas se reunifiquen de la misma forma, pero lo que él cree que es posible es que, como usted dice, una de las dos se destruya. Lo que pasa es que haya refugiados y una crisis que destruya a la otra. O sea, es como una ley de que si una muere, la otra se va a morir también. Porque es como que el yin y el yang, una yita de la otra para que sigan existiendo. Entonces puede que se quede como que en perpetuidad o una de las dos se estanque y la otra muera. No sé, es como teoría acá muy loca, pero... Les digo, ya son ideas más presentes. Ya no sabemos cuál va a ser el futuro de estas Coreas. Uno podría pensar que esto va a continuar, pero no sé, digo, no sé la verdad. O sea, no sé hasta qué punto también Corea del Norte pueda continuar. Con este sistema tan aislado, represivo, como se dice que tienen. Aunque, como les digo, también hay exageraciones por ahí. Hay un documental que estuvo en Netflix, ya no está, pero creo que está en YouTube. Se los paso luego. Se llama The Propaganda Game, o el juego de la propaganda. Habla de todos los mitos en relación a Corea del Norte. Mitos y realidades. Las realidades, por ejemplo, de que es un país muy aislado, que es un país que está armándose. Pero también los mitos como que es un país que vive totalmente represivo y que la gente no hace nada y que están a expensas de un gobierno muy controlado. Pues hay un tipo que se va con una cámara y se va a Corea del Norte. Es español y como hay un ministro español en Corea del Norte, no me pregunten por qué. Eso también es otra historia larga. Pues se va a las calles y en las calles ve que la gente vive, pues, normal. Sí, o sea, hay gente, hay niños jugando, hay gente tomando el camión, o sea, hay gente yendo a trabajar. O sea, todo lo que te imaginas de Corea del Norte, que se vive haciendo un lúgubre estado de control militar, no lo ve él, o sea, y dice, y por más que quieran hacer esto un show, pues sería excesivo porque, pues, no haces que toda esta gente esté viviendo normalmente como si fuera una montaje, ¿no? Entonces él dice, pues, ahí está. O sea, igual sí hay represión y demás, pero, pues, es un país también que vive en su mundo. Pese a lo que también se ha construido de la imagen de Occidental, de que es un país terriblemente infundido en la oscuridad, sí, de la represión y el control, ¿no? El síndrome del flash reverso. Algo así. Entonces, sí, ándale, flash reverso, ándale. Pero sí, vamos, vamos con eso. Entonces, ya la actualidad de las Coreas, pues, ya. Bueno, algo más para avanzar, oigan, a Japón. Ya en los 40 minutos que nos quedan, que más hasta poquito por la red de Japón en la posibilidad. Bueno, pues, lo vamos a intentar. No, ya sería todo. Vamos a entrar con Japón. Vamos a entrar con Japón. Bueno, Japón. ¿Cómo quedó Japón después de la guerra? Pues, destruido. Aquí no les voy a poner presentación, porque cuando hacía este ejercicio no había presentación. La pura lectura es suficiente, pero voy a hacer algunas partes de la lectura que son importantes. Fíjense, Japón quedó devastado, como ustedes saben. El territorio nacional quedó un 42% de lo que poseía Japón en el 40. O sea, porque Japón quedó reducido de sus colonias. Se redujo la producción industrial en menos de una quinta parte de la que ella alcanzaba en la época de la posguerra. Los bombanderos incendiaron y destruyeron a más del 40% de las zonas urbanas, entre ellos 120 de las ciudades más importantes de Japón, por lo que uno de cada tres japoneses había perdido su hogar y más de la mitad de la población había perdido su fuente de trabajo. El costo de vidas humanas fue también alto. Japón debió lamentar la pérdida de más de 3 millones de vidas humanas de civiles y donde solo los bombardeos de Inoshima y Nagasaki cobraron casi 200 mil víctimas, con secuelas físicas y morales que se prolongan incluso hasta hoy. Por si fuera poco hubo repartición, desmovilización, 8 millones de japoneses, terror psicológico, destrucción industrial, escasez, inflación y así le sigue. O sea, Japón estaba metafórica y literalmente destruido para 1945. Y aquí es donde viene lo interesante. Diez años más tarde, Japón era otro país. El informe de gobierno del 56 menciona que la etapa de reconstrucción y rehabilitación de la economía había terminado, fíjense, en el 56, 10 años después, sin precedentes en la historia. Esto se le va a llamar, y por eso la lectura, el milagro económico. Para 1950, la reconstrucción de la ciudad estaba casi terminada. Para 1956, la producción de industria manufacturera y minera había alcanzado niveles exhibidos en el 40. Para 1955, las condiciones de vida y niveles de consumo de la población sobrepasaron lo prevaleciente en la época de preguerra. Y ese mismo año, Japón logró por primera vez una balanza comercial equilibrada. O sea, estamos hablando que para el 51 se volvió su independencia, los Estados Unidos se fueron. En el 53 ingresó al FMI, en el 55 al GATT. En el 56 fue admitido en la ONU como miembro número 80. Y casi, casi, y aquí lo menciono y me adelanto, 10 años después, Japón era la tercera potencia económica del mundo. ¿Cómo demonios le hizo? ¿El Japón fue el país industrializado que más rápidamente pudo recuperarse y ajustar su economía a las nuevas condiciones del capitalismo mundial? ¿O milagro? ¿Fueron los dioses? ¿O fueron los japoneses? ¿Fueron los samuráis? Fue todo eso. Ahí vamos a ver. ¿Qué pasó? A esto se le va a llamar el milagro. Digo, empiezo con eso porque esta es la razón por la que esta lectura se llama el milagro y por qué en la época de la posguerra japonesa se le conoce el milagro. Si se fijan, en 45 era un país destruido, literalmente, en muchas de sus formas, mucha población muerta, ciudades destruidas. 10 años después todo estaba recuperado, la economía como si no hubiera pasado nada, y alguna vez, porque ahorita ya no lo es, era la tercera potencia económica, después solamente de Japón, de Estados Unidos y Rusia. Era Japón el país más económicamente activo. Dice, a esto lo van a bautizar como milagro económico, lo van a rodear de explicaciones extranjerizantes y connotaciones exóticas. Dice, algunos hablaban de que hubo una gran combinación de empresarios y gobierno y otras cosas, pero ahí les va. Hay varios factores y los vamos a ir enumerando. Uno, el factor fundamental descansa en los atributos de la población japonesa en su alto nivel educativo y su amplio repertorio de habilidades técnicas, pero sobre todo su ética procliva el trabajo intenso y prolongado. O sea, muchos dicen que si Japón logró recuperarse, es porque, si recuerdan, ellos ya estaban acostumbrados a un trabajo enfocado en el capitalismo. No es el capitalismo algo que van a experimentar por primera vez. Ya tenían antes el Meiji y se menciona que ellos además tenían una habilidad técnica y una ética al trabajo que ya le conocíamos nosotros. Entonces, ¿cómo recuperarse en un país cuando precisamente las condiciones para hacerlo no eran óptimas? Bueno, si la población lo permitía y esto pasó. Entonces menciono, los japoneses siempre fueron proclives al trabajo. Ustedes lo saben. Antes, mucho antes de la era Meiji. Ellos siempre se habían distinguido precisamente por ser manufactureros excepcionales. Y entonces dice que mucho de esto ayudó. Entonces, podemos decir que ese es uno. Su ética proclive al trabajo y prolongado. Ahorita vamos a ver qué tiene consecuencias, pero empecemos con lo bonito. Dos. Atención otorga también el ahorro japonés en materia de defensa, ya que en consecuencia de la guerra perdió sus posiciones coloniales y se volvió a tener fuerzas armadas. Japón tenía un aparato militar muy fuerte, el cual va a perder por la guerra. Pero no nada más se está perdiendo, sino también está dejando de mantener el aparato militar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el ascenso militar le costó mucho a Japón? Pues ahora precisamente no va a tener ese aparato militar. Ahora, no tiene ese aparato militar. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué lo va a perder? Obvio porque las potencias lo desmantelaron, pero también hay otra razón. ¿Quién sabe? Pues los militares fueron los que llevaron la guerra a Japón. No tendría sentido otra vez tener una fuerza militar dominante. Pero bueno, déjame, déjame, déjame te lo pongo así, Juan Antonio. Si ya no tienes fuerza militar y estás hablando que toda Asia te odia, sí, entonces Japón estaba vulnerable. Pero Japón se va a permitir perder esa fuerza militar. ¿Por qué? Porque dependía de Estados Unidos para su defensa nacional. Porque Estados Unidos suplió su capacidad. Estados Unidos ocupó Japón. Entonces Estados Unidos desmanteló el aparato militar, pero recuerden que con eso también vino su protección. Sí, porque lo vimos. Japón se ganó la enemistad de Asia. No faltaba. Yo creo que hasta Laos hubiera ido a hacerle la guerra a Japón nada más dándose cuenta que no tenía quien los defendiera. Pero, pero Estados Unidos estaba ahí para defenderlos. Sí, y Estados Unidos va a ser entonces un importante promotor de mucha de esta recuperación económica. Pero empecemos dentro de todas las cosas que Estados Unidos va a ayudar a Japón. Esa sí lo va a defender. Sí, lo va a ocupar militarmente, pero también a defender. Entonces Japón se queda sin ejército, se queda sin gastos de ejército, pero también se queda con la defensa de Estados Unidos. Vamos. Sí, ok. ¿Qué más? La importancia de las facilidades otorgadas por Estados Unidos a Japón no solo por un fácil y experito acceso al mercado mundial pletónico de materias primas abundantes y baratas, sino también un abierto y flexible acceso al propio mercado norteamericano. Lo otro es Estados Unidos. Le permitió a Japón un acceso al mundo, ¿no? Pues bueno, a Estados Unidos le permitió tener acceso al mercado mundial y muchas otras cosas. Aquí Estados Unidos va a ser clave y más adelante vamos a explicar más cosas por los que es así, pero dejémoslo en eso primero. Otro factor general que menciona, el autor tiene que ver con el equilibrio entre el más ortodoxo sistema de libre empresa y el papel de un Estado fuertemente interventor. Sí, por lo general si hubiera sido un país totalmente proclive a la iniciativa privada, eso hubiera tenido sus consecuencias, pero siempre hubo un equilibrio entre el Estado y la libre empresa, ambos apoyándose para poder crecer y dice que eso va a continuar. Le llama aquí más adelante la lectura capitalismo de Estado y pues eso también es importante. Otra cosa, fíjense, y esta es bien paradójica y se las voy a preguntar. La destrucción de toda su industria por parte de los bombarderos estadounidenses, ¿por qué creen que eso le va a ayudar a Japón? Fíjense, suena la paradoja. La destrucción de toda la industria japonesa por parte de los norteamericanos, ¿le va a ayudar a Japón? En este momento, ¿por qué? A ver, ¿alguna idea? Ah, caray. Ah, caray. ¿Se rinden? Sí, porque no me cabe la idea, o sea, ¿por qué destruiría esta industria? ¿Por qué? Porque cuando los norteamericanos bombardaron toda su industria, destruyeron su vieja industria. Esto le permitió a Japón, y fíjense, aquí lo voy a leer, dice, en este contexto uno de los factores claves resultó ser la expansión de la industria pesada y química, que no obstante haber sido desarrollada por Japón ya desde el periodo de preguerra, buena parte de la misma resultó destruida a causa del conflicto bélico, hecho que facilitó su reconstrucción y desarrolló acorde con las últimas innovaciones tecnológicas en la materia. Destruyó su vieja industria, ¿y no le quedó a Japón más que...? ¿Hacer otra nueva industria? Hacer una nueva y mejor. Y fíjense que eso sí, yo ya lo he experimentado como investigador, perdón que me meta mi cuchara de historiador, porque cuando una industria se establece, y luego muchas veces hay resistencia a querer cambiarla, por ejemplo, le pasó a Fundidora. Fundidora el famoso, bueno, se ubica en Fundidora, el lugar donde todo el mundo va a visitar y a correr, pero nadie se acuerda que fue una fábrica, Fundidora le tocó que precisamente por ser una fábrica vieja, los obreros se negaban mucho a su reestructuración, y entonces eso dificultaba mucho que la Fundidora pudiera renovar, tanto que por eso al final cerró. En el 86 cerró porque estaba en condiciones donde ya otras industrias aceleradas no eran más avanzadas y la gente se negaba a los cambios en Fundidora. Entonces, quieran o no, esto fue un factor clave, porque ustedes pueden decir, eso como que está muy rebuscado, no, porque cuando hay una industria a la cual dependes mucho, los obreros se atienen a ella y se vuelven dependientes y no quieren que cambie. Aquí eso pasó mucho en México con su reconversión industrial en finales de los 80 en el siglo XX. Pasó con Fundidora, ahorita estoy investigando un caso de mi tesis de doctorado que es La Fama, una fábrica de textiles, que pasó lo mismo. No querían cambiar, el dueño no quería cambiar las máquinas porque dice, es que los obreros nada más saben manejar estas, es más dinero, los voy a despedir, y no pudieron después porque llegaron los textiles chinos, para variar, los chinos, con mejores, más baratos y productos de telas y pues quebraron. Entonces, sí o no, ese es un factor interesante. ¿Qué dicen? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido, exacto, porque de no tenerlo, entonces sí estaríamos hablando de una economía atascada y no fue así, ¿ok? Entonces, eso, por más extraño que parezca, y eso le ayudó mucho porque entonces el Japón de la posguerra es un Japón con nueva tecnología, y si algo va a distinguir a Japón en la posguerra, es la nueva tecnología. Dice, no, pues ya la no tenemos, nosotros tenemos que buscar una, y por eso, no sé, una tienda que se dedicaba a comprar pescados, a enlatar cosas, a hacer tarjetas de juegos, pues dijo, bueno, pues voy a experimentar un nuevo mercado. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Pues los videojuegos. De hecho, la empresa que estoy hablando es Nintendo. ¿Va? Nintendo es un monstruo ahorita. Sí, y Nintendo no sé si ven sus orígenes, era otra cosa, hacían otra cosa. Sí, nada que ver lo que hacían antes con lo que hacen ahorita. Los orígenes de la empresa, creo que en serio, eran una compañía de pesca, y luego de tarjetas, y luego terminó siendo una compañía de videojuegos, porque así le pasó a muchas empresas japonesas. Con la posguerra tuvieron que innovar y renovarse, y se convirtieron en algo distinto. Hacían hoteles. Sí, sí, o sea, les digo, hacían otra cosa, pero como todo eso fue destruido, pues entonces, ¿y ahora qué hago? Pues voy a innovar y a ver qué hago, y pues sobres, videojuegos. Sobres, computadoras, automóviles. Digo, hablar de videojuegos, nada más porque es el caso más práctico que tenemos. Y nos dieron la leyenda de Zelda. Sí, señor. Exacto. Oh, gran aporte al mundo. Bueno, ¿qué más? El desarme redujo el territorio, permitió el ahorro en defensa, disolvió el saibatsu, y posibilitó la construcción de un nuevo espíritu mucho más liberal y democrático. El hecho de que también ya no hubiera saibatsu, que eran los que controlaban la economía, permitió que nuevos japoneses se entran en la economía, una nueva como que clase empresarial. Además, la abundancia de mano de obra, porque Japón es un país muy poblado, la existencia de un sistema de relaciones obrero-patrolar es armónico, un sistema financiero predominantemente nacional, y la existencia de buenos puertos para el comercio y abundante agua para la industria. Eso también. Es una isla, tiene para dónde moverse, tiene mucha agua, porque eso sí tiene Japón, que para la industria es importante. Por ejemplo, para la industria, tanto nuclear como para la industria acerera. Y eso le va a permitir un crecimiento económico. Además, estratégicamente está muy bien posicionado. Entonces, ¿ven cómo los milagros, conforme vamos avanzando, el milagro se va acabando? No sé si se está dando cuenta de eso con esto. O sea, el milagro se da en cuenta que estaba muy atrevizado muchas cosas que tenía Japón a su favor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Ok, continuemos. ¿Qué más? Dice, La actitud positiva de las empresas en prueba de las metas nacionales y su flexibilidad en el cambio del concepto y las prácticas de la administración de las mismas. Si administradores del antiguo tipo propietario se pasó a los administradores profesionales en tipo empleado, es decir, mucho más jóvenes, dinámicos y emprendedores, los nuevos samuráis o soldados de la economía japonesa. El segundo factor tiene que ver con la estabilidad de las relaciones obrero patronales, cuyos componentes básicos como el empleo vitalicio, el sistema de salario por antigüedad, el familismo administrativo, se constituyeron los ejes de un sistema de relaciones industriales bien estructurado, esencialmente armónico y funcional a las metas del crecimiento económico. Esto de los nuevos samuráis es como lo que le decía a Isabel otra vez, a José Isabel, ¿se acuerdan que le decía? No, pues es que no son samuráis. No, pero el espíritu continúa y el espíritu también continuó con los militares y adivinen que va a continuar pero ahora con los obreros. Los nuevos samuráis, o sea, este nuevo concepto de que yo trabajo para el patrón y yo trabajo hasta las últimas consecuencias y para sacar la empresa y delante, lo van a resucitar pero ahora en el trabajo. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto de los nuevos samuráis y por qué eso también va a ser importante? O sea, el espíritu de trabajo, honor y lealtad a la empresa, al gobierno y a todas sus instituciones va a funcionar también para la recuperación económica. Creo que si les ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? No, es que si luego mi jefe hace algo y luego a mí me rebajan el salario, dices tú, ¿por qué? Yo, ¿por qué? No, que le lo digan a él. Eso pasaría aquí en México pero en Japón no. O sea, la meta de que el trabajo todos tienen que hacerlo para precisamente avanzar se convirtió como en un nuevo código de honor, un código de honor samuráis en el trabajo. Y es curioso porque no sé si han visto por ahí, yo he visto libros de Bushido aplicados al trabajo y a los negocios, a las empresas. Y sí, tiene sentido, o sea, los japoneses llevaron sus códigos y su ética que antes les funcionó para la guerra, ahora para una nueva guerra, ¿no? La del mundo laboral. Sí. Una guerra económica. Guerra económica. Ya sin espadas, ahora con con lápices. lápices, exactos. Los samuráis evolucionaron a los godines. Sí, al súper godín. Sí, así. Más que al godín, porque un godín común es el mexicano. No, el sindicato me protege, no sé qué. No, el samurái era un súper godín. No, no, sí, hay que estar aquí, doblar horas de trabajo, no me importa que no me paguen, con que la empresa le vaya bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, 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 Ahorita vamos a ver las consecuencias de eso. Porque yo prefiero morir en batalla que en la oficina. Yo estoy de acuerdo, Porque, ¿sabes por qué estoy de acuerdo? Porque creo que muchos han idealizado esa forma de trabajo. Sí, hay que ser como los japoneses, que no tienen descanso y que trabajan hasta horas y terminan el hambre. Yo como Alfonso, chócate. Profe, creo que ya se está empezando a ver un problema de los japoneses actuales con ese método de trabajo. Porque, como todo trabajo, hay días libres y luego, luego en la ley de Japón dicen, puedes tomar tus días libres, pero la gente ve mal que tomes tu día libre y te rechazas socialmente y están obligados a ir por la presión social. O sea, es algo muy, muy peor. Que te obliguen a trabajar no porque, no, no porque la empresa te lo requiera, sino por presión social. Ahorita, ahorita lo hablamos más adelante porque estamos hablando ahorita de lo positivo. Vamos a hablar de las consecuencias y esa es una consecuencia. Porque ya lo vieron, yo estoy de acuerdo y yo estoy muy de acuerdo por eso. Porque por mucho tiempo, por lo menos yo, desde que era, desde que era más joven, desde que era adolescente y niño, siempre se veía a Japón como el modelo. Siempre era de que, este, por ejemplo, en los noventas, que es cuando tuvimos nuestra crisis económica más pronunciada en México. Desde que, ah, miren, en Japón, por eso son potencia económica, porque miren cómo trabajan y ustedes, bola de mexicanos que no lo hacen. Oye, pero, pues es que son realidades distintas. Sí, ya un poco hemos hablado de eso antes cuando hablamos de la figura del samurái y aquí se aterriza todavía más. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. No, no me quiero adelantar porque hay una parte en particular que se le dedicamos a eso. Entonces voy a seguir avanzando. Bueno, entonces el nuevo samurái también. Esa idea proclive al trabajo excesivo. Lo otro es la ocupación aliada en la creación de un sistema político de posguerra, sistema de corte liberal demócrata al estilo norteamericano, bajo cuya directriz se alcanzó la estabilidad política necesaria para llevar a cabo un nuevo proyecto nacional que pasaba perenitoriamente por el crecimiento económico como meta prioritaria. Sí, el hecho de que Estados Unidos también implementó un sistema democrático, incluso también estableció sindicatos y sistema de elecciones reales que los japoneses no conocían y eso le va a permitir a Japón, por ejemplo, ahorita se mencionaba tener una clase obrera así dedicada pero también bien alimentada y con una calidad de vida suficiente con trabajo y empleo, cosa que muchos japoneses no habían conocido y gracias precisamente a que los norteamericanos llevaron eso, eso también les va a ayudar. Se menciona aquí el patrocinio de los Estados Unidos más tarde Japón ha vivido en paz en buena medida el libre gasto en armamento y aquí entramos a lo que Estados Unidos le heredó a Japón en su ocupación y que Estados Unidos es toda, digamos, si dividiéramos a lo mejor la recuperación del milagro japonés en porcentajes, para mí el 50% es Estados Unidos y el 50% ¿por qué? Porque le liberó de gastos de armamento, lo protegió bajo el paraguas de la seguridad militar que es lo que estamos hablando ahorita porque insisto, todos los países querían lanzarse sobre Japón después de la guerra. Imagínense China, ¿no? Como lo que hemos estado hablando pero sobre todo dice, libre para insertarse en todas las ventajas del caso en la dinámica de comercio. Sí, Estados Unidos no solamente era tu amigo, era tu amigo con dinero e influencias, ¿se entiende? Sí, no es como Corea del Norte que tenía China, es. Como tu amigo el grandote que te cuida cuando... Sí, es el que te cuida, es el que te paga los tacos pero es el que también te consigue trabajo, ¿sí? Me pregunté quién es el tóxico de ahí. Yo no tengo un amigo así, dice. Y si alguien tiene un amigo así, cuídelo, cuídelo porque no se consigue en cualquier lado. Sí, vamos bien con eso, ¿sí se entendió tan bien por qué? Sí, 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 lo otro, dice, la absorción de una tecnología importada, el desarrollo de la brecha entre salarios y productividad que terminó por favorecer las amortizaciones y el ahorro neto de las grandes empresas. Esto es la absorción de una tecnología importada, una cosa que también no se nos debe olvidar, es que los japoneses no han inventado nada de lo que han, de lo que sobresalen, pero lo han absorbido y han sabido hacerlo mejor, relojes, automóviles, computadoras, todo eso, son cosas del mundo occidental, pero que vi a Estados Unidos las absorbieron y las transformaron en empresas de mucha mejor calidad. Por ejemplo, la industria automotriz, por hablar de una industria más seria que nada más estar hablando de videojuegos, tienes a la Ford y tienes a la Chrylet y a la General Motors en Estados Unidos, empresas que producían la mayor parte de los automóviles que se conducían, pero eran caros, eran de lujos y cada vez sus obreros exigían mejores salarios, los japoneses, los coreanos, pero en particular los japoneses con la Nissan y demás, empezaban a producir carros que no eran tan lujosos, pero eran baratos y de fácil acceso y eso empezó a introducirse en el mercado, en el mercado sobre todo occidental. Entonces la gente empezó a utilizar a cantos japoneses porque de qué me sirve tener un Mustang Ford si no lo puedo pagar, en cambio tengo un suro que esas cosas caminan, no importa, como estén ya después de tantos años y ahí las puedes moverse, pero funciona, o me equivoco. Apenas le iba a plantear ese ejemplo, maestro, ya ve lo que pasó en Detroit, muchas compañías automotrices cerraron a raíz de la automotriz japonesa. Sí, y eso voy, ¿qué tenía la automotriz japonesa que hizo que las compañías norteamericanas cerraran? Que eran carros de acceso popular y en cambio los carros norteamericanos, los automóviles norteamericanos se estaban convirtiendo de acceso pues de lujo, ¿sí? O sea, tener una Ford y tener eso era para alguien que pudiera no nada más sostener el automóvil, sino también un auto que ya se estaba convirtiendo en algo más. En cambio, los automóviles japoneses y coreanos, por ejemplo, actualmente, si se fijan, son hasta cierto punto accesibles en comparación con esos otros tipos de automóviles. y la industria automotriz porque es uno de los grandes ejemplos y sobre todo porque sí, los japoneses y los alemanes también, para meter también en esta ecuación, su industria automotriz destruyó la industria norteamericana que se vino para abajo, la General Motors y la Ford, todos esos, y todas las industrias subyacentes, de ahí la importancia también de la industria automóvil, porque no nada más es el automóvil, es todo lo que implica la industria automotriz. Vamos. Digo, todavía conocen a alguien que tiene un suru y ahí va caminando, a pesar de que ya casi inicia. Profe, Japón te está como que es un monstruo. Sí, aquí lo estamos viendo, pero ahí vamos, ahí vamos. Oiga, perdón, ignorancia, pero ¿qué es un suru? No saben qué es un suru. No saben qué es un suru. Perdón, sí me vi bien, entonces. Siempre lo, siempre lo, siempre he escuchado esa palabra, pero nunca sepa qué es un suru. Los suru son carros de guerra, aguantan todo. Toto. Eso es un suru. Es como un bocho, pero japonés. Son tácticos. Son tácticos. Los de los taxis. Exacto, los de los taxis. Ah, ya, 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 ya me quedó claro. Me sentí bien viejito, Alfonso. No, es que siempre, es que siempre he escuchado la palabra suru y dije, chingas, son dulces o qué. Chale, perdón, no quería ofenderlo. No, no te puedo decir. ¿Qué ibas a decir, Belénia? Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Creo que Isabel subió más gente. ¿Y sabes por qué menciona el suru? Porque estaba viendo unas estadísticas, ahorita ya no es esa la estadística, ahorita ya es otra, pero estaba viendo estadísticas que el suru en algún momento es el auto que más se vendía en el mundo. Sí, o sea, a eso voy con que precisamente fue un automóvil que rompió esquemas. Sí, y porque es un auto convencional. De hecho, otra cosa que decían del suru es que también es muy fácil de robar, pero más allá de eso, lo accesible que es. Entonces, ¿era eso tener un carro de lujo? No, pues para la gente de clase media o simple y sencillamente alguien que quiere un carro, pues el suru siempre se convirtió así como la alternativa. Surus toñados, parte de que sea muy accesible en su momento fue porque se saltó muchas normas de seguridad. De hecho, aún en día no recomiendan el comprar el suru porque es muy peligroso para manejar. Aunque yo también creo que la industria norteamericana que no, no lo compren porque es peligroso. Sí, claro. Sí, yo entiendo que sí, no dudo que no, pero, ¿quién lo dice? Sí, sí, esa recomendación lo da la industria automotriz norteamericana. Pues sí. Bueno, yo creo que entre todos los autos el suru y el bocho, sí, fueron la, pero del bocho no hablemos porque ya saben que eso ya implica otra cosa. El suru de la América está padre. Sí, ya no vamos a hablar de chistes de suru porque sí, incluso se suben de tono. Ok, bueno, continuamos. Entonces, ¿qué más? El mejoramiento en los niveles de vida y la expansión del mercado interno, eso también ayudó. La existencia de un sindicalismo dócil y de control que ejerce sobre la fuerza de trabajo, es lo que estábamos hablando también, el sindicalismo que se llevó. Los factores externos ligados a la ocupación, lo que hemos estado hablando, los ofrendores estructurales, aquí se mencionan las reformas liberales, la reforma educativa, una constitucional, agrádica, un código civil, derechos y libertades fundamentales. El papel coyuntural de la guerra de Corea, la guerra de Corea y Vietnam fueron importantes también para Japón y para su recuperación económica. ¿Por qué? Porque Japón era utilizado como base de operaciones para las guerras de Corea y para la guerra de Vietnam. Eso llevó, entonces, imagínense cuánta derrama económica a Japón. ¿Se entiende? Sí, si tú tienes que ir a Corea y a Vietnam por parte de Estados Unidos, no lo hacían directamente a Estados Unidos, lo hacían desde precisamente la base que tenían en Okinawa y eso va a llevar, pues, soldados y armamento y, pues, por consecuencia, también una derrama económica. Recuerden que donde pase gente pasa dinero. ¿Sí? Y por último, y esta es una cosa que me gusta cuando la menciona, dice, y 15 años y por 15 años después de la guerra a Japón pagó menos de 2 dólares por barril de petróleo crudo porque Estados Unidos se lo vendía más barato y fíjense lo que dice la lectura, solo así se construyen los milagros. Pues sí, ya después de todo lo que hemos hablado y luego todavía te venden el petróleo bien barato, ¿cuál milagro? ¿Cuál milagro? O sea, prácticamente la mayor parte del milagro japonés y de Corea se podría decir que fueron una, Estados Unidos y dos, los conflictos de Estados Unidos con Vietnam. Eso, eso también ayudó porque, insisto, esas guerras que eran guerras políticas, estamos de acuerdo, Japón sirvió como base y entonces todo ese dinero que se invirtió para que pudieran llegar los soldados, y lo demás y lo que llegaba ayudó a la recuperación también económica. ¿Sí me di a entender, Antonio? Sí, sí, nada más que me hace como que impresionante. No diría que todo, diría que es todo lo que hemos estado hablando en conjunto, no nada más eso, diría que es todo lo que hemos estado hablando en conjunto y junto a esto lo último que dice ahí, que dice la lectura y a eso agrégale que Estados Unidos le vendía el petróleo bien barato a Japón. O sea, prácticamente estamos hablando de que también así y lo dice la lectura, no, pues así los milagros cualquiera. Y lo hacía porque volvemos otra vez, Estados Unidos le importaba mucho la recuperación. Por eso, yo se los decía al principio cuando empezábamos a hablar de cómo Estados Unidos llegó a Japón, les dije, aquí se va a formar una relación de amor y odio, porque si tú ves las bombas atómicas y se vaya que se odiaban, pero si tú ves este periodo y se vaya que se querían. Bueno, también está la reconversión industrial que ahorita la mencionábamos, esto que se menciona precisamente como también la reconversión industrial y tecnológica, ahorita lo mencioné rápidamente, pero por eso lo voy a pasar más rápido, porque es eso, o sea, de la industria prácticamente de primera generación pasaron a la industria pesada y química e incluso la tercera revolución industrial que es la asimilación tecnológica, el nivel científico y tecnológico, la industria digital, el desarrollo científico y tecnológico de Occidente y cómo asimiló también Japón, eso también lo estaba hablando, y eso es importante, porque si algo va a distinguir a Japón en la posguerra, es eso, cómo ellos también asimilaron la nueva tecnología, y pasa como con los automóviles, pasó también con la industria, ya ha pasado con la industria, qué les gusta, digital y cibernética, también los japoneses en cuanto a computación, videojuegos y todo eso, también se han convertido en punta de lanza, y esto es un mercado nada menos preciable, también cada vez desarrollan mejores formas de tecnología, que de hecho lo que ellos alguna vez impactó, pues también lo recuperó, de hecho en cuanto a videojuegos otra vez, acuérdense que ellos recuperaron la industria, la industria en Estados Unidos estaba decayendo, la industria de los videojuegos, sobre todo porque Atari se estaba convirtiendo en una industria muy atascada, en el sentido precisamente de que no evolucionó, y estaba el famoso juego por ahí de E.T., que fue un desastre, fueron pérdidas millonarias, luego llega Nintendo con su Nintendo, y la industria se recuperó, y una industria que estaba casi casi al fracaso, se recuperó gracias a los japoneses, el sistema de relaciones industriales obrero-patronales, adoptado desde el país desde la década de los 20, una vez completada la primera revolución industrial, y las relaciones armónicas capital-trabajo, obrero-patrón, ente, sindicato y empresa, eso también, prácticamente problemas sociales, huelgas o desempleo, no hubo por esa visión también que estamos hablando, excesiva, pero todo esto va a tener un costo social, hasta ahí alguna pregunta, porque ahora digamos, ya vimos lo bonito, ahora pasemos a lo que no ha sido bonito del milagro japonés, ¿dudas hasta aquí? Sí, ese fue el juego. No, pero, profe, aquí ya veremos lo malo de Japón, ¿verdad? Sí, ya vamos a hablar ahora sí de, fíjense cómo le llama la lectura, el costo social del milagro, porque, sí, económicamente avanzó, pero hubo un costo social, ¿a qué se refiere con un costo social? O sea, que socialmente hubo repercusiones fuertes por partes de ese incremento económico. Uno, dice, hoy por hoy, una de las imágenes más arraigadas de Japón en el exterior es su riqueza, el rápido crecimiento que convirtió a Japón en el tercer país más rico del Orbe, más tarde el inicio de la década de los noventa en el país que ya es indiscutida segunda potencia mundial con ingreso por cápitas superiores, pero en consecuencia Japón es un periodo rico y por extensión los japoneses también lo son. Sin embargo, eso no siempre fue así, y la economía se ha traducido automáticamente en beneficio social para los trabajadores y el resto de la sociedad japonesa. Una cosa, la floreciente economía de las grandes corporaciones financieras e industriales, las cuentas de los ministerios de comercio internacional e industria, y otra muy distinta es el japonés promedio, el llamado Sarari Man, que solo cuenta con lo suficiente para vivir y que todavía tiene que soportar largas jornadas de trabajo y cortas vacaciones, que habiten un muy reducido espacio y que por alza en la creciente precios impuestos ha debido renunciar de por vida a la posibilidad de casa propia. O sea, por otra parte está el trabajador promedio. De hecho, esto de Sarari Man es como si se fijan una especie de parodia del samurái. El Sarari Man es algo así como el hombre asalariado promedio japonés que prácticamente no puede sostener su nivel de vida. Sí, porque una cosa es la macroeconomía, pero volvemos otra vez a eso. Han preocupado mucho por avanzar económicamente a nivel macro, pero ¿qué pasa a nivel doméstico? Pues ahí no. ¿Cómo se muere? ¿El Sarari Man? ¿El Sarari Man? Sí, Sarari Man. Aquí lo estoy, este, si no se alcanza a ver, bueno, el Sarari Man. Sarari Man, aquí lo, lo asombría. Sí, este, sí, es, o sea, el japonés promedio con un salario apenas es suficiente, sin lugar, sin casa propia, con un montón de servicios por pagar, en un país con superpoblación, y entonces una explosión demográfica terrible. Dice, según estadísticas del FMI, ha sido un, la relación entre salarios y productividad del sector industrial fue de 4.7 a 14.7%, respectivamente, para el periodo del 53 al 60 y 9.9% a 12.6%, respectivamente, para el periodo entre el 60 y el 67, por esta vía se empezó a construir el milagro japonés. O sea, una cosa eran los salarios, otra cosa era la productividad, la productividad era enorme, pero los salarios no eran equitativos. Sí, o sea, otra cosa es el desarrollo tecnológico. Japón, vía importación, adaptación, hasta creación de tecnologías, alcanzó dimensiones considerables a partir de la década de los 50, y este reflejo, como se ha visto en la productividad, sin embargo, es bueno saber que dicho progreso significó también una cuota importante de sacrificios. Por ejemplo, la sustitución del carbón de piedra por el petróleo en el transcurso de la segunda mitad de los 50, provocó el cierre de minas y desempleo generalizado en las zonas mineras. La expansión de la industria pesada y química causó grandes problemas de contaminación en medio ambiente y deterioro ecológico en mares, ríos, bosques y en la atmósfera, particularmente en los órganos urbanos industriales. La excesiva industrialización, sobre todo, de esta nueva etapa, la industria química, ha provocado también una contaminación terrible, y no sé si se han dado cuenta, es una de las cosas que también afecta mucho a Japón, su contaminación. Contaminación también del mar, contaminación, actualmente todavía incluso el problema que tuvieron en Fukushima en el 2011, y esta lectura es anterior a eso. Vamos. Otro problema, a finales de los 60 y principios de los 70, el problema de la contaminación y el deterioro del medio ambiente a consecuencia de la expansión industrial llegaron a ser críticos. La excesiva concentración urbana, los problemas de vivienda y desequilibrios demográficos y los problemas de alza de precios e inflación empezaron a ser crecientes. O sea, problemas de contaminación, problemas de superpoblación, problemas precisamente de vivienda son otros de los problemas que han tenido. Sí, y vamos a una de las cosas que también ha sido un problema. Dice, en definitiva, el enorme crecimiento del área industrial contrasta con el modesto desarrollo de la red social, lo menos que ejemplifica muy bien dónde estaban las prioridades japonesas en aquella época. Y otra cosa, especialistas japoneses coinciden señalar que dentro de las tensiones y malestares de todo lo que hablamos, uno de los problemas que también tiene mucho Japón, generados por el crecimiento económico al interior de la sociedad japonesa, es el dramático incremento de los suicidios infantiles y de todo tipo. ¿Sí o no? ¿Qué saben ustedes de los suicidios en Japón? Que no sabemos. A ver. No es cierto, pues... No se entera de esa profe. A ver, a ver, en orden. Primero te hablaré. Sí, vale. Gracias, o sea, ha llegado un punto en el que ya está casi mitificado ese rollo de los suicidios, porque, por ejemplo, hace poco salió una película de terror que se llama El bosque de los suicidios, y aparte está como alrededor de esta problemática toda una obra de misticidad por todo eso del bosque y muchas cosas que han sacado, pero pues yo creo que es en parte por, digamos, los altos ídices que tienen el de suicidios. Sí, sí, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más? Yo, no se enteró, hace como un par de días se acabaron que iban a sacar otro modelo educativo aún más estricto, más rígido, y quitando toda la materia de relleno que supuestamente relajaban a los espiantes, ahora es puro civismo, economía, matemáticas, lenguaje y demás, y todos los comentarios de eso, tanto internacionales como de japoneses decían, ok, ¿y qué van a hacer con los suicidios? Porque es una problemática que se rehúsan a ver, sí, todo muy ordenado, todo muy educado, pero, ¿y los suicidios para cuánto? Profesor, sí, dime, yo había escuchado lo mismo que este, este poncho, que este Alfonso, pero es que, yo lo vi de otra manera, sino que le quitaron las cosas que son pesadas y les pusieron materias como que más enfocadas a la cultura, porque les quitaron de que la matemática y les pusieron como que finanzas, pero enfocadas nada más a emprender, o sea, le quitaron como que cosas muy fuertes que tenían en las materias y le pusieron algo más relajado, pero como para fomentar la cultura, eso es lo que yo vi. Sí, muy bien, a ver, sí, es que yo estoy de acuerdo también, por ejemplo, lo que dice Valeria, creo que también hay muchos mitos, creo que tampoco hay que casarnos mucho con los, con el imaginario que dice que los suicidios son así como que muy cotidianos, pero sí son reales, eso que ni qué, sí es un problema, digamos, en Japón, y es un problema como se ha visto por lo que hemos estado hablando, es una sociedad muy presionada, muy tensa, con también muchas exigencias propias, sociales e individuales, que pues ha provocado un desajuste social, en este caso, sobre todo por los suicidios, o sea, y no nada más, ahí dice infantiles, pero más adelante menciona, pues es una persona que no pasa a la universidad, pues dice, como que sus expectativas de trabajo y de vida dependen tanto de eso y se suicida, pero también dice una persona que no tiene un salario que es suficiente, o que no alcanza un ascenso, incluso aquí la lectura menciona, son una sociedad que está muy acostumbrada a tener gadgets y cosas siempre de último nivel y a veces cuando no las consiguen, eso le consigue como que también mucha frustración, esta lectura ya es vieja, supongo que muchas de estas cosas ya se han trabajado, la sociedad japonesa las ha trabajado también para poder solucionarlas, pero se sigue mencionando el suicidio precisamente como un problema digamos social importante, por eso les preguntaba qué tanto saben, porque creo que ese es un tema que se está actualizando en Japón, o sea, no nos podemos quedar con una idea así como que los 90 o los 2000 de que el suicidio sigue igual, creo que ha cambiado, pero de todos modos se sigue mencionando como un país donde el suicidio es un problema social persistente. Dice aquí las presiones del dinamismo, el éxito económico, el sistema educativo han sido brutales, generaron una atmósfera de alta selectividad y extrema competitividad entre las instituciones educativas y los educandos, en donde la única alternativa es éxito o fracaso y el fracaso no tiene solución y eso es todo lo condenable. Bajo este clima no resulta extraño entonces que alguien que ha fracasado en su examen de admisión ha perdido la posibilidad de ingresar en la institución educativa de prestigio la empresa que le asegure el éxito de por vida opte por la auto y opte por la autoinvolación. ¿Sí? Sí, ¿no?